Desde Bolivia, para el mundo, Sánchez Vengan cantando, vengan bailando, gracia, alegría y corazón Suenen las palmas que aquí llegamos, los caporales de San Simón Vengan cantando, vengan bailando, gracia, alegría y corazón Suenen las palmas que aquí llegamos, los caporales de San Simón Soy Simón, mi corazón bailando, gracia, alegría y corazón Canta canción, llevando mi ilusión, mis allá, mi esperanza Que viva San Simón